Y yo oro ahora para que el soplo de la bendición de Dios venga Dios te está humedeciendo con su presencia Para romper la cáscara y verte crecer al plan y al propósito de Dios Dios va a sacar el empresario que hay adentro tuyo Dios va a sacar a luz, al ministro, al obrero, al pastor, al evangelista Al profesional que está adentro tuyo Va a sacar al creativo que está adentro tuyo Al artista que Dios preparó, no sé qué eres Pero Dios lo está haciendo Y Dios te dice en tus finanzas también la abundancia vendrá por cosecha Desde hoy en adelante toda la abundancia vendrá por cosecha No por pedir, vendrá por cosecha Muy bien, tenemos que arrancar de un concepto De una ley espiritual Que en el reino de Dios todo se desarrolla, se multiplica o crece por semillas Todo, el mismo reino de Dios nació por una semilla que es Jesucristo Él mismo le dijo a sus discípulos Cuando Él les hablaba de la cruz Les dijo, si la semilla no cae al suelo y muere, no lleva fruto Queda sola, pero si cae al suelo y muere Dice, vas a llevar abundante fruto Él fue semilla, el reino nació con una semilla Entonces Tenemos que entender que la semilla Tiene el objetivo de generar Una multiplicación explosiva Arrancamos con esta historia Tiene que ver con Isaac Lo voy a leer en la versión más actualizada Para salirnos de lo que leemos siempre repetidamente Y a veces está tan remanido, tan leído Que lo pasamos, lo tragamos sin masticar Entonces Génesis 26 dice El Señor se le apareció a Isaac El Señor se le apareció a Isaac Y le dijo No desciendas a Egipto Sino haz lo que yo te digo Vive aquí como extranjero en esta tierra Era un tiempo de sequía Sequía terrible Años No había una hoja verde en ninguna parte Y no había nada para comer Eso estaba terrible Y entonces encima Él no estaba en su tierra Él estaba en la zona de los filisteos Cerca de Gerarque Era donde vivía el rey de los filisteos Así que le dijo Quédate aquí Vive como extranjero en esta tierra Yo quiero ir sacando algunas relaciones De lo que tiene De lo que nos enseña El Antiguo Testamento Como sombra Como señal Como imagen Con lo que nosotros vivimos cotidianamente Vivir como extranjero en esta tierra Significa que nosotros Somos gente de Dios Y somos ciudadanos del cielo Usted es ciudadano del cielo o no La Biblia dice La palabra lo dice Dios me lo dice a mí Se lo dice a usted en la escritura Somos ciudadanos del cielo Entonces Estamos viviendo aquí Como extranjeros y advenedizos Dice la palabra Como que somos visitantes Aquí en la tierra Porque vamos a estar solo un tiempo Y nuestra preparación definitiva Es la eternidad Ahora Dios le habla a él Le dice Vive en esta tierra Como extranjero A veces Se instala en concepto De que como somos ciudadanos espirituales Nuestro paso por la tierra Tiene que ser Totalmente despegado De todas las cosas Y lo que Dios enseña Es que tenemos que estar despegados De no amar el sistema de este mundo Y despegados Del pecado Y de la maldad que hay aquí en la tierra Sabe que en este momento Está todo mezclado Lo bueno y lo malo Acá en la tierra En este momento La vida Está humana Está llena De cosas lindas Y de cosas feas Y de momentos hermosos Y de momentos de aflicción Y de buenas noticias Y de malas noticias Todo una mezcla Cuando se termine Nuestra vida en la tierra Y cuando este mundo termine Todo lo bueno Va a estar allá Y todo lo malo Va a estar allá Yo no quiero ir allá Quiero ir allá Pero usted es ciudadano de allá ¿Sí o no? Entonces vivir en esta tierra Requiere una sabiduría especial Pero despegarnos del pecado No significa vivir como monjes Hay personas que han entendido Que despegarse de este mundo Significa aislarse Estaba viendo en Youtube Que hacen unos monasterios En la punta de unas montañas Angostas y paradas finitas así Que tienen una escalera De no sé cuántos miles De escalones Para llegar hasta allá Y ahí se quedan Acá el Señor Lo que en realidad Nos mandó a hacer es A vivir en este mundo Como extranjeros Pero siendo la luz De este mundo ¿Está de acuerdo conmigo O no? Y Él le dice Quédate aquí Mucha gente Abraza la pobreza Para no conectarse Con las cosas espirituales Es más La religión a veces Te anima a abrazar la pobreza Para poder estar santificado De las cosas de este mundo Pero quiero decirle Que el dinero No es malo Ni es bueno Es neutro Eso depende De en manos De quien caiga Ahora Yo creo Con toda certeza Que Dios tiene el plan De que caigan buenas manos ¿Habrá alguna mano disponible Que quiera Que Dios active Eso desde el cielo? Muy bien Ahora Vive aquí como extranjero Significa que uno Tiene que aprender A ser bendecido Y santificado Entre medio De las maldiciones Y entre medio De los inconversos Y en esa oficina Que estoy Está todo terrible Están todos endeudados Están todos chusmeando Todos se sacan el cuero Uno con otro No sé si voy a estar ahí Vive como extranjero allí Pero vos podés ser bendecido En medio de esos inconversos Y podés ser prosperado En medio de esos inconversos Y marcar una diferencia En tu vida Que alguien me diga Amén Así que le dice Vive como extranjero En esta tierra Y yo estaré contigo Y te bendeciré Dios te va a bendecir Avísale a tu vecino Por favor Y vos si estás con alguien Avísale a tu vecino Te bendeciré Y dice Y yo estaré contigo Y te bendeciré Escuchá lo que dice Dios Yo con estas palabras Confirmo Que te daré Todas estas tierras Pero yo no soy de acá Soy de allá Es que también Es que también te voy a dar Las de acá Mientras estás acá Yo tengo tesoros en el cielo Pero también Dios Te va a dar Lo que tiene que ver Con acá abajo Dice Yo te daré Todas las tierras A ti A tu descendencia Tal como le prometí Solemnemente A Abraham Tu padre Isaac Eres hijo de Abraham Así que eres heredero De la promesa Así que Cuando alguien es hijo de Abraham Yo lo bendigo en esta tierra Aunque sea extranjero Habrá algún heredero de Abraham Por acá Que sea hijo de Abraham Por la fe Wow Algo se está activando Hoy la clave es la fe Si usted toma la palabra Y la va capturando Hoy vas a salir activado Y encendido En fe Así que te daré Todas estas tierras Tal como le prometí Solemnemente Abraham Tu padre ¿Se acuerdan que la palabra dice Que Dios le dio Abraham la promesa Que le dijo Te prometo Y te juro Que te bendeciré Con abundancia Y te voy a multiplicar Esa fue la promesa Y después Dice La escritura Que Dios nos dio El poder Para hacer las riquezas A fin de cumplir La promesa Que le hizo Abraham ¿Está de acuerdo? Aleluya En ese mismo año Cuando Dios le dijo esto Dios le dio a Isaac Una cosecha Tan abundante Que produjo Que produjo 100 veces más De lo que había sembrado En aquella tierra Él sembró En la tierra Técnicamente incorrecta Pero él sembró En obediencia Y la obediencia Hace que Todo lo que hagas Le vaya bien Aunque no tenga sentido ¿Cuántos van entendiendo eso? Así ganó Isaac Mucho dinero Y llegó a ser Muy rico Y poderoso ¿Y por qué? Porque Dios Le había dicho Te bendeciré En esta tierra Y cuando Dios Habla Quiero decirle Que las cosas Obedecen Dios dijo algo Y las cosas Aunque no tengan oídos Ni sistema auditivo Ni orejas Para escuchar Las cosas Oyen Así que Ganó Isaac Mucho dinero Llegó a ser Muy rico Y poderoso Las cosas Obedecen a Dios Y las riquezas También oyen a Dios Todo el reino Es por semilla Las riquezas También son por semilla Así que Yo tenemos que Entendiendo esto Actives Los Dos secretos Más poderosos Que tienen que ver Con despertar Las riquezas Y despertar Las bendiciones Completas De Dios Una de ellas Es el poder Secreto Que hay En el acto De Sembrar Se puede sembrar Tiempo Se puede sembrar Afecto Se puede sembrar Cizaña Se puede sembrar Cualquier cosa La palabra dice No No se engañen Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre ciega Eso mismo va a cosechar Eso mismo va a cosechar ¿Se entiende o no? Es una ley espiritual Pero yo quiero que descubras El poder secreto Que hay En la acción De sembrar La abundancia Que Dios te va a entregar Viene por cosecha Después de haber sembrado Esa es la ley espiritual En todo Jesús se sembró Como Sevilla Para llevar a muchos Al cielo Dice la palabra El sembró Esperando cosecha Ahora En segunda de Corintios Nueve Enseña así Recuerden esto Esto lo hablamos Un millón de veces Pero quiero que lo inserte En la revelación Que va a recibir Recuerden esto El que siembra poco Cosecha poco Pero el que siembra mucho Cosecha mucho En la versión Reina Valera Le da tiempo Dice El que siembra Presente Escasamente Cosechará En el futuro Abundantemente Entonces Nuestra semilla Tiene que ver En cantidad Yo puedo darle Un poco de afecto A alguien O puedo darle Mucho afecto Es el tamaño De mi semilla Yo puedo servir Al Señor Una vez por mes O puedo ponerme Horas enteras A servir al Señor Es el tamaño De mi semilla En mi ofrenda En mi tiempo En lo que yo Esté haciendo Lo que yo Esté sembrando Ahora Cada uno Ahora Se enfoca en nosotros En la siembra Se enfoca en nosotros Cada uno Debe dar Debe dar Lo que En su corazón Ha decidido dar Y no lo haga Con tristeza Ni por obligación Dios ama A los que dan Con alegría O sea que Dios Más que mirar El importe Si bien tiene que ver La abundancia De la semilla Más que mirar El importe Está mirando Con que corazón Está sembrando Porque la siembra Es espiritual Los billetes Son naturales Pero la siembra Es espiritual Entonces Dios Está mirando El corazón Con que damos Y Dios Tiene un afecto Especial A los que dan Con alegría ¿Por qué? Porque a él le interesa La plata No, a él le interesa Tu corazón Los que tienen Su corazón Despegado de Dios Y lo tienen Pegado al mundo No dan Y si dan Lo dan con amargura O con enojo O con miedo O con un argumento O con lo que sea Pero el que da Con alegría Dios sabe que Tiene su corazón Ese puñado de billete Para él no es nada Porque él es dueño Del oro Y de la plata Dice la palabra ¿Si o no? Ahora Cuando nosotros Sembramos Habla de nosotros ¿Cuál es la clave nuestra? Sembrar con alegría ¿Cuál es? ¿Qué hace Dios Con esa siembra? Dice El versículo siguiente Dios tiene el poder Para darles Más bendiciones De las que necesitan Empieza a agarrar eso Si la quiere Esa es la fe Que Dios está desatando Para que siempre Tengan lo suficiente Para ustedes Y también Para que puedan Ayudar generosamente A toda buena causa Así que Te voy a dar Dice Dios Cuando nosotros Generamos Esa siembra Feliz Usted Empieza a cosechar Porque Dios Dios tiene Dios tiene Dios tiene el poder De darles Más bendiciones De las que necesitan Vaya agarrando eso Para que siempre No a veces Siempre Tengan lo suficiente Para ustedes Y también Para que puedan Ayudar generosamente A toda buena causa Así como está escrito Tiene que ver Con nuestra pureza Con nuestra santidad Así como está escrito El justo Siembra sus bienes Da a los pobres Y nunca deja de hacer Lo justo O sea que está Vinculado Con nuestra santidad El sembrar Y eso activa Una promesa Porque dice Estoy leyendo Versículo tras versículo Ahora el 10 Dice Porque Dios Es quien Da la semilla Al que siembra Y el pan Al que se alimenta De igual manera Les dará a ustedes Muchas semillas Captúrenlo Si lo creen Y les hará crecer Para hacer Una gran cosecha De justicia De ustedes Hablando del vínculo Con la santidad Yo me abstengo De pecar Y cosecho Una bendición De justicia Yo me abstengo De hablar mal De otra persona Y crece mi justicia Yo hago una siembra Feliz para Dios Y crece mi nivel De justicia Delante de Dios Ustedes tendrán Güey Todo esto es palabra De Dios Potenciada Para hacerlo Para hacer lo que dice En el que lo cree Ustedes tendrán Estás aquí Te voy a entregar También lo que es de aquí Vive como extranjero Pero vas a ver La bendición En esta tierra En el nombre De Jesucristo Aleluya Y sigue cerrando El texto El mismo versículo Ustedes tendrán Toda clase de riquezas Para que puedan ser generosos La ofrenda Que ustedes envíen Con nosotros Motivará a muchos A dar gracias A Dios Él estaba hablando Y sabía Que eso iba a generar Una ofrenda Que se le van a entregar A Él Y Él la iba a destinar Al propósito de Dios Y Él dice Va a generar Que muchos Den gracias A Dios ¿Sabes lo que pienso? Me suele pasar Lo vemos con mi esposa Que a veces Nos sorprendemos Por ejemplo El impacto Que tienen los programas De televisión En la gente En cualquier cruzada En la que estamos O en la calle Nos sentamos A tomar un café En una esquina En Buenos Aires Y hay gente Que viene y me dice ¿Usted el pastor? Sí Dios me habló Dios sanó a mi hija Dios hizo tal cosa Gracias, gracias, gracias Le digo No me estás dando Gracias a mí Le estás dando Gracias al que Hizo el milagro Las ofrendas Que ustedes dan Van a generar Abundante Acción de gracias Dice la palabra Porque En el reino La transformación De las personas Genera gratitud En sus corazones ¿Cuántos van Entendiendo eso? Aleluya Ustedes no solo Están supliendo Las necesidades Del pueblo de Dios Sino que también Están sirviéndole A él La siembra No es solo Aumentar tu santidad La siembra También es Servicio A Dios Hay personas Usted va a ver Que enseguida Este mismo pasaje Habla del ministerio De dar Es un ministerio Entonces Es servirle A Dios Usted le sirve A Dios Con su tiempo Con sus fuerzas Con todas las cosas Pero cuando usted Está sembrando Dios también Lo toma Como un servicio Lo dice la escritura Ahora Están sirviéndole A él La ayuda Que ustedes Ofrezcan Servirá Para que muchos Les den Gracias a Dios Mire como dice Esto en la NTV Entonces Dos cosas Buenas Resultarán Del ministerio De dar Así dice La palabra Se satisfarán Las necesidades De los creyentes De Jerusalén Y ellos Se expresarán Con alegría Su agradecimiento A Dios Como resultado Del ministerio De ustedes Le está hablando Solamente a gente Que ofrenda Ellos darán La gloria A Dios Pues la generosidad De ustedes Tanto hacia ellos Como a todos Los creyentes Demostrará Que son obedientes A la buena noticia De Dios Entonces Hay una Activación Espiritual Poderosa En cada Siembra Que nosotros Hacemos Y lo que yo Le voy a proponer Cuando oremos Es que usted Pida al Señor Que le dé Esa revelación Para que cada vez Que usted Pone su ofrenda Y le entrega Su ofrenda Al Señor Usted active Todas esas promesas Y todas esas bendiciones Porque ahora lo cree Porque si usted Recibe la palabra Rema La fe viene Por el oír Se activa en usted Y usted va a ver Esa transformación Amén ¿Está de acuerdo? ¿Me sigue? Ahora Uno de los dos Grandes secretos Es entender El poder De la siembra Que produce Cosecha De frutos abundantes Lo segundo Es entender Y descubrir El poder De la semilla Ahí está Algo grandioso Ahí existe Algo grandioso En entender El poder De la semilla Por eso Jesús Habló De la semilla En el reino Habló De él mismo Como semilla Diciendo El reino Va a nacer Por semilla Y va a crecer Por semilla El Señor Jesús mismo Enseñaba Y decía El reino De Dios Es como Alguien Que sembró Semilla En su campo Y después Va y duerme Y se levanta Y cuando Él viene Sin que sepa Como Él ve que hay Un brote Y después Espiga Y después Fruto en la espiga Funciona Sin que sepamos Cómo Lo que Dios Dijo Es simplemente Funciona Porque la semilla Está potenciada Para funcionar Entiendo ¿No? Ahora También Dios Dijo Que en el reino Las semillas Dan fruto grande Porque dice El reino De Dios Es como Alguien Que tomó Una pequeñísima Semilla De mostaza Que sería Como una semilla De tomate Nunca sacó Y se paró Así Le saca La gelatinita Que tiene El juguito Y queda Con una semillita De tomate Sola Una sola Cuesta Porque vienen De a cinco Para sacar una Dice Sembró Una pequeña Semilla De mostaza Que a la verdad Es la más pequeña De todas las semillas Pero una vez Que crece Se vuelve La más grande De todas Las hortalizas Del campo Donde está Sembrada Quiero decirte Que el resultado Es evidente Che Una de todas Estas plantas Fue sembrada Con fe La semilla Del reino No, 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 no Todas esas plantas Son normales Ese árbol grande Que salió allá Y que se destaca De todo el resto Esa fue una semilla En el reino Esa fue una semilla Plantada en el reino Por eso el Señor Habla mucho De la semilla Lo fuerte Que tenemos que saber Es que las semillas Tienen recursos En sí misma Las semillas Están potenciadas Para generar Aquello Para lo cual Fue creada Todas las semillas Naturales Tienen recursos En sí misma Para generar La planta Y empezar A crecer Ellos Les da Está equipada Con recursos Para que pueda Crecer Desarrollarse Y después Multiplicarse Sin límites Cuando empieza A alcanzar Y a utilizar Todas las riquezas Que la rodean Ahí en la tierra Donde está Las semillas Espirituales También tienen Su propio Su propia capacidad Vienen con Sus propios Recursos ¿Sabe? Estuve estudiando Las semillas Casi le preparé Una gráfica De la parte interna De una semilla Donde se ven Todas las partes Porque te dice Una semilla Listo Es más Uno está comiendo Una fruta Y semilla Y una naranja Listo Es un cosito Pero cuando usted Mira una semilla Por dentro Ve que tiene Un montón De elementos Las semillas Espirituales También Una de las cosas Que más me llamó Es que La semilla Tiene adentro Algo que se llama Embrión El embrión Es una plantita En miniatura Es una plantita Microscópica Quiero decirte Que esa semilla Fue sacada De un fruto O de una planta Y ese embrión Que está adentro Es Esa misma planta En miniatura Así es una ofrenda Así es un acto De amor Así es un Estaba hablando Ayer con uno De mis hijos Estábamos cenando En la casa de él Y por ahí me muestra Una Este Me dice Mira mi colección De perfumes Y tenía un montón De perfumes De todo origen Había de Dubái Había francés Había un italiano Había de ¿No? Wow Y eso Les digo Mira Me decía anoche Me sorprende Regalé Un perfume En un cumpleaños Y esa semana Me regalaron Dos de estos Este de acá Y este de acá Y dice Y después me trajeron Otro más Y otro más Entonces Cada vez que el cumpleaños De alguien Yo le armo el paquete Y le llevo Un perfume bueno Dice Y ahora Mirá lo que hay Dice Ya no quiero ni seguir Regalando Porque no sé Donde voy a poner Todo lo que venga Cuando viene Me dice Cuando sembramos Otra cosa Vino eso Cuando empezamos A sembrar perfume Vino lo mismo Eso fue anoche Sin saber que yo estaba Por predicar esto Y Cuando vi que en la planta El embrión Es una plantita En miniatura Idéntica De la que va a salir grande Quiero decirte Que cuando vos sembras Esa semilla Ya tiene el ADN Y la información De lo que vas a recibir En el ADN Está toda la información Del tipo de planta Que va a ser Entonces Cuando usted siembra Servicio Siembra oración Siembra lo que sea Usted va a cosechar En la misma especie Siembra bendición Para la gente Va a cosechar Y cuando usted Siembra dinero Hay un embrión De dinero Que se va a multiplicar Para que usted También reciba Y viva la abundancia Y viva la abundancia Después Hay un área Que se llama Pero no Quiero llegar Al Al recurso Luego También está El endospermo Mira Los chicos eligieron Muy apropiada La semilla El endospermo Es la reserva De alimento De una semilla Que habitualmente Es almidón Igual que en un huevo Es la albúmina Entonces También se le domina Se le denomina Albumen El endospermo Es una pequeña Cantidad De alimento Que sostiene A la semilla Y le da La fuerza Para sostenerse Hasta que Eche raíces Y comience A obtener La riqueza Del suelo Sobre ella ¿Sabe Que es eso? Su semilla Tiene que ir Alimentada Con fe O sea Puse la plata No se si creo Si no creo Pero puse Un sobre allá Y listo que venga Y yo no sé Nada de eso La plata Hará lo suyo No eso vaya Y paga en un banco Eso es otra cosa Para pagar una deuda Si es así Pero cuando usted Siembra una semilla Tiene que tener El endospermo Tiene que tener La fe Que la alimenta Mientras usted No ve nada No vino ningún Recurso de afuera Nadie le regaló plata Su negocio Todavía no funciona Pero pasan los días Y eso está ahí Sosteniéndose Y alimentándose De su fe Porque sabe Que en un momento Va a echar raíces Y la promesa O no es solo Servir a Dios Es fe Para saber Que vas a cosechar De la misma especie Aleluya Después está La cáscara La envoltura El tegumento Es una capa Es una capa Que envuelve Y protege La semilla Tu semilla Tiene que estar Protegida Esa cáscara Tiene que ver Con tus pensamientos Y con tus palabras Tus declaraciones Pongo y no sé Ojalá que dé resultado Que se yo En el caso del diezmo Dios dice Pruébenme A ver que pasa Pero eso es algo De obediencia No estoy hablando De semillas La semilla pura En el área de finanzas Es sembrar dinero Es sembrar ofrenda O pacto Eso es otra cosa Entonces cuando usted Está dando Su semilla No solo tiene que ser Su sobre O lo que esté sembrando Sino que tiene que estar Cubierto por fe Que es el alimento Que la va a sostener Hasta que dé fruto Y tiene que estar Protegida por la cáscara O el tegumento Que es Sus pensamientos Y su palabra Gracias Señor Vienen pensamientos Bichos Vienen pensamientos Plagas Que quieren entrar Y arruinar la semilla No Yo sé que va a venir No pero vos sos un sonso Porque si Porque no Fuera Yo voy a cuidar La cáscara La cáscara Protege Porque cuando llega El momento perfecto El asunto es este Está El alimento adentro El albumen Está adentro Está el embrión Listo para desarrollarse Y la cáscara Lo está protegiendo Hasta que lleguen Las condiciones Perfectas Cuando llegó el momento Hace así la cáscarita Y empieza a producirse El desarrollo De la planta Y cuando usted Se da cuenta Se convirtió En el árbol Más grande Del campo En ese momento Así viene Tus pensamientos Son una clave Y tus palabras Son una clave En cuanto a tu semilla Que alguien me diga Amén 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 Hay una parte Muy pequeñita Que en este caso No está En los diseños Más destallados Está Es algo que se llama El micropilo Si usted ve un poroto Lo mira del lado Al medio Va a ver una manchita Negra chiquitita El micropilo Es una cosita así ¿Qué es eso? Ese es el punto De contacto De intercambio De humedad Es el lugar Donde la semilla Recibe la humedad Para activar La vida Que tiene adentro ¿Sabe? A las semillas Las tiene que regar Con oración Porque las semillas Están listas Para recibir La humedad De la oración La oración No solo le habla A Dios diciendo Señor yo quiero Esa cosecha La oración Está afectando A la semilla Que a través De esa membranita Que se llama Micropilo Ese pequeño espacio Va a empezar A recibir adentro La fuerza Para Despertar La vida Que está adentro Las finanzas Del mundo Están atadas Por la muerte Pero las finanzas De los hijos De Dios Tienen vida Tus oraciones Le inyectan vida A tus semillas Y a tu economía Por eso esto Es el despertar Es el despertar De tu economía Alguien dígame Amén Aleluya Ahora Dele un aplauso Eso sí Exacto Y hay una parte Más de su semilla Que no está ahí Ni en ningún dibujo De los que estuve Estudiando Revisé todos No buscaba eso Pero me di cuenta Que no estaba eso La semilla Tiene Un componente Que los científicos Nunca lo vieron Que es La voz de Dios Dándole la orden De multiplicarse A la semilla No hay que explicarle A un perro Hay que amaestrarlo A los humanos No tienen que enseñar Pero una semilla Tiene la información De cuándo Lo va a hacer Qué va a hacer Que la raíz Sale para abajo Quién le explica Y que las hojitas Salen para arriba Quién le explica Eso es Está la información ahí Y hay una directiva Porque Dios dijo Produzca la tierra Plantas Y frutos Que den semillas Según su especie Para que se multipliquen Indefinidamente Hubo una palabra Y la semilla Obedece Como le dije hoy Las cosas obedecen Lo que dijo Dios Suelo contar Que leí hace Muchos años Que cuando estaban Haciendo las Excavaciones De las pirámides De Giza En Egipto Son las más conocidas Entraron a una De las Catacumbas Que hay Abajo De las cosas Encontraron Las momias Encontraron Esto Riquezas Y montón De cosas Rituales Y había En un frasco Una semillita De maíz De más de Dos mil años Tres mil años De antigüedad Esa semilla Ya tenía más de mil años Cuando Cristo Andaba por la tierra La encontraron La encontraron Y decidieron Probar Si germinaba Entonces La hidrataron Y la pusieron A germinar ¿Sabe lo que pasó? Salió el maíz ¿Sabes qué? Tiene un componente Sobrenatural Que es la palabra Declarada Sobre ellos Quiero decirle A usted Que hay un componente Sobrenatural En cada semilla Que usted tiene Cada semilla Cada semilla Y la semilla No es sólo Un sobre Con una ofrenda Las semillas Son las promesas Que usted cree Porque la palabra Dice En la farábola Del sembrador Dice La semilla El mensaje del reino Es la semilla Y mi padre Es el labrador La palabra Es semilla Entonces la semilla Está equipada Con recursos Para salir Y tienen la orden De Dios De cumplirse Porque mi palabra Así como la lluvia Viene a la tierra Y no vuelve Hasta que no hace Germinar las plantas Así es mi palabra Que sale de mi boca No volverá vacía Hasta que cumpla Aquello para lo cual Lo he enviado La semilla No es sólo Un sobre No es sólo Un ofrecer trabajo La semilla Es creer Que la promesa Es una semilla Que tiene potencia Para hacer cumplir Que la otra semilla También lo haga Le creo a Dios Le creo a Dios Ahora No sólo La semilla Que lleva tu nombre Que lleva tu nombre Ese eres tú Todas las riquezas Están adentro tuyo Por eso Volve crees a Dios Y le decís Señor Por eso creo Tus promesas Porque son semillas Y por eso Yo doy este dinero Porque es semilla Hay un embrión En la palabra Hay un embrión En mí Hay un embrión Que va a dar a luz Cosas gigantescas Aleluya Hay un poder En la semilla Que es sobrenatural Génesis 1 Dice el versículo 11 Después Dios dijo Que de la tierra Que de la tierra Brote vegetación Escuche Después Dios dijo Que de la tierra Brote Vegetación ¿Saben lo fuerte De eso cuál es? Dios dijo Esa es la llave Dios dijo Cuidado Cuando Dios dijo El universo tiembla Porque si o si Lo tiene que cumplir Dios dijo Que de la tierra Brote vegetación La llave De la productividad Del crecimiento De la multiplicación Y de las riquezas Es el Dios dijo Dios dijo Que de la tierra Brote vegetación Toda clase de plantas Con semillas Y árboles Que den frutos Con semillas Son semillas Cargadas con el Dios dijo Dios dijo Estas semillas Escuche Producirán Producirán a su vez Las mismas clases De plantas Y árboles Que las De los que Provinieron Estas semillas Producirán a su vez Las mismas clases De plantas Y árboles De los que Provinieron Eso es porque Tiene la información Para convertirse En aquello Grande Que era Pero El tema es este Que esas plantas Nuevas Van a generar Fruto Que van a dar Semillas Para poder Dar más cosecha Y entonces Se genera Una Cadena Cadena Completa Que no Tiene Límites De Multiplicación Cuando alguien Comenzó A sembrar Te va a pasar Lo que le pasó Con los perfumes Van Pasa a empezar A ver Que Dicí bueno Tengo demasiado Lo tengo que entregar Uy eso es semilla Y empezás a entrar En una cadena Que no lo podés Parar Y vos decís Señor Para no me des Tanto Es que ahora Quiero que empieces A usar recursos Para bendecir Toda la tierra Donde está Que alguien Entienda Así que Dice Estas semillas Producirán A la vez Las mismas clases De plantas Y árboles De donde vinieron Y eso Fue lo que sucedió Eso Fue lo que sucedió Dice la palabra Dios habla Y las cosas Obedece Dios habla Y las cosas Suceden Dios dijo Usted le cree Y las cosas Se cumplen Porque Dios Lo hace Y dice Y así sucedió La tierra Produjo vegetación Toda clase De plantas Con semillas Y árboles Que dan fruto Con las semillas Y las semillas Produjeron plantas Y árboles De la misma clase Y Dios vio Que esto Era bueno Quiero decirte Que cuando Dios Ve que tus semillas Empiezan a darte fruto Sonríe Y dice Esto es bueno Mira a la hermana Tal Ahora le va bien Con esto y con esto Yo vi que era bueno Dice el Señor Que bueno El hermano tal Mira ahora Como le andan en su negocio Y como está en su trabajo Y como está sirviendo a Dios Mira su ministerio Y el Señor sonríe Y dice Que bueno Vio el Señor Que era bueno Cada vez que te estás multiplicando Dios no mire Y dice Che guarda Que no se le vaya la mano No Él vio que era bueno La abundancia Viene por reacción en cadena Reacción en cadena Sembraste y te dio cosecha Y esas produjeron Árboles grandes Que te dieron mucho más semilla Que sembraste Y multiplicaron otra vez Es una reacción en cadena Que se desata Si usted conoce El poder secreto De la acción de sembrar ¿Cuál es la primera acción De sembrar de la Biblia? Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Y si usted conoce El poder que hay en la semilla Va a descubrir que La semilla No es solo la semillita De un sobre El que está dando Es una semilla Que tiene todo el poder Para que se cumpla Una promesa Que es una semilla Que se siembra también Por una palabra Que desató la semilla Más grande de todas Que fue el Señor El poder de la semilla Activará bendiciones En todas las áreas De tu vida Sembrá pureza Y vas a recoger pureza Sembrá justicia Sé honesto con la gente Aunque sean fáciles De engañar Y vas a recoger Eso mismo Sembrá servicio a Dios Y Dios accionará Para tu vida Vas a hacer cosas Por la gente Y Dios va a hacer cosas Por vos Y cuando siembres Dice Señor Yo siembro en tu promesa Que es una semilla Que se cumple Y le ordeno A las riquezas Económicas Que vengan Porque vos Jordiste la orden Y a mí me diste Ese poder Para hacer las riquezas Yo como semilla Recibo ese poder A la planta Le dio poder De multiplicarse Y a los hijos de Dios Nos dio el poder Para hacer las riquezas Y tenemos la autoridad De Dios Y dijo Habla en mi nombre Señor Vos dijiste Así que en el nombre De Jesús Yo declaro A este negocio Que va a funcionar Yo le doy orden A esta riqueza Que vengan Y en el nombre De Jesús Empiezo a romper Todo límite Y alguien dijo Pastor Pero Si usted supiera Cuál es mi situación Si usted supiera No tengo nada De nada Estoy enterrado Hasta aquí Con deudas Me pasa esto Me pasa aquello El Señor me dijo La semilla Nunca se siembra En la cumbre De un palacio Ni se siembra Arriba de un candelero Las semillas Crecen Cuando están Tapadas con tierra Y parece que están Hundidas Y que nadie las ve Quiero avisarles algo Desde ahí Vas a mostrar La gloria de Dios Cuando empiece A romperse Y empiece a desarrollarse Lo que Dios Tiene para darte Yo maldigo La escasez La pobreza En el nombre De Jesucristo ¿Saben una cosa? Ayer Vimos A un hombre Joven Que estaba Revolviendo Y desarmando Las bolsas de basura De nuestra casa Nos estábamos pasando Por ahí Habíamos sacado Para que pase Y me vinieron Dos pensamientos Te va a desparramar Todo Y por otro lado Dijo ese hombre No debería estar ahí Me dijo el Espíritu Santo Esa familia No debería depender De eso Y me encendí En furia Contra la escasez Perdóneme Si a usted le molesta Que hablemos De estas cosas Pero tengo Demasiada gente A la vuelta Que necesita Esta palabra Y hay muchos sueños Y planes de Dios Que no se van a cumplir Si no entendemos El mensaje Completo de Dios Hablamos de consagración Hablamos de predicar Hablamos de hacer discípulos Hablamos de santificarnos Pero también Dios dijo No diga Tengo todo Pero no puedo Si podemos No hay nada Que nos pueda limitar Y mamón El demonio Que está a cargo De la esclavitud Y de la pobreza No va a decidir Hasta donde podemos Predicar Evangelizar O avanzar Con las cosas de Dios No va a tomar control De la ciudad En la que vivo Y va a someter A la gente A tener que humear En la basura Saben una cosa Veo personas Que tenían buen trabajo Que estaban en actitudes Fuertes Y ahora están Uno los ve vestidos Con ropa de la época Que tenían Que andaban bien Entonces vos decís No puede estar pidiendo Ese tan bien vestido Es que ahora Yo no quiero Que el diablo Haga eso Con mi ciudad Ni con mi nación Y con las naciones Que están conectadas ahora Sabes una cosa Es tiempo de declararle La guerra A todos los demonios Incluyendo Al de escasez Al de pobreza Y al de deuda En el nombre De Jesucristo Yo declaro En el nombre De Jesús Que hoy Sembré la semilla Que Dios me dio Adentro tuyo Y esa semilla Va a traer Una fructificación Sobrenatural Que va a traer Un despertar Dios me mandó Esta mañana Aquí Ya hace varios días Me mandó A que esté parado Esta mañana Aquí Y para que usted Me escuche Ahí donde está Para despertar Tu economía Y para despertar Tu fe Para que todo Lo que siembres Para Él En tiempo En servicio En oraciones En afecto En ayuda En lo que sea Traiga una cosecha Grande para cada uno En el nombre De Jesucristo De Nazaret Está dispuesto A que oremos Por esto Aleluya Yo le invito A que usted Cierre sus ojos Y por un momento Le hable No piense Le habla Con su boca Y cuéntele Al Señor Cuáles son Las cosas Que usted Necesita cosechar O desea cosechar Tus peticiones Ahora Son Lo que necesitas Lo que deseas Lo que anhelas Pero ese no es El final De la bendición De Dios Porque dice La palabra En Corintios Entonces Que Dios Va a activar Su poder Para darte Todo Más que suficiente Para que no te falte Nada Pero ese no es El final No es sacarte De un pozo No es sacarte De la mediocridad No es moverte A un nivel Más alto Por alguna razón Solamente O cumplir Tus sueños Ese es el primer Escalón Él dice Y luego Te hará Sobreabundar En riquezas Para que puedas Después sostener Toda buena causa El objetivo Que Dios Quiere darte Es Número uno Hasta el nivel En que tengas Todo lo suficiente Y te sobre un poquito Y luego derramar La sobreabundancia Para que empieces A ser Un ministro Del dar Un ministerio De dar Dar al necesitado Dar al hermano Un hermano Que supiste Que estaba pasando Necesidad Dar al desconocido Que te golpeó La puerta En tu casa Y dar al reino Para que el plan De Dios Se cumpla Cuando usted Ayuda a personas Dios lo va a ayudar A usted en todo Porque usted Le dio Alguien Algo Alguien Ahora cuando usted Da una Ofrenda Una semilla O un pacto Para la obra De Dios Usted le está dando A Dios mismo Para que el Supla Su necesidad De que todos Sean salvos Su deseo De que todos Sean salvos Oro para que Dios Active tu fe Para que veas Las finanzas La economía Las riquezas La siembra Lo veas desde Con ojos espirituales Con los ojos De la fe El diablo Detesta esto Porque quiere tener A los hijos De Dios Limitados Ajustados Trae un rompimiento No pienses solamente En suplir Todo lo que necesites Sino trae un rompimiento Para creerle a Dios Que vas a ver Todo 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 Lo que te hace falta En el nombre De Jesucristo De Nazaret Aleluya Semillas Ustedes son Semillas Buenas semillas Consagrense a Dios Por favor Consagrense a Dios Por favor Díganle Señor Soy tu semilla Y vos pusiste Adentro mío Cosas Que tienen que salir A luz Señor Porque estoy mirando A ver Quien me puede ayudar Si pusiste en mí A tu Santo Espíritu El creador Y generador De todas las cosas Quiero decirte Que eres una semilla De un árbol enorme Mucho más grande Que el tamaño De la semilla Como ministro Como siervo Como obrero Como profesional Como alguien Como alguien Que ayuda O como alguien Que da Padre Yo bendigo Señor Este momento En que estas semillas Están hablando Y se están consagrando Y yo oro ahora Para que el soplo De la bendición De Dios Venga Dios te está Humedeciendo Con su presencia Para romper La cáscara Y verte crecer Al plan Y al propósito De Dios Dios va a sacar El empresario Que hay adentro tuyo Dios va a sacar A luz Al ministro Al obrero Al pastor Al evangelista Al profesional Que está adentro tuyo Va a sacar Va a sacar Al creativo Que está adentro tuyo Al artista Que Dios preparó No se que eres Pero Dios Lo está haciendo Y Dios te dice En tus finanzas También la abundancia Vendrá por cosecha Desde hoy en adelante Toda la abundancia Vendrá por cosecha No por pedir Vendrá por cosecha Ahí está 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 Alleluia Alleluia Señor Hemos aprendido A santificar Nuestra economía Y a cancelar La maldición De nuestra economía Santificándola En los diezmos Hemos entendido Que tenemos que tener El corazón puesto En tu obra Y en tu casa Para quitar La escasez Del medio Hemos aprendido Dios mío Que hay puertas Que tienen que ser abiertas Para que se desate Esa bendición Pero ahora Entendimos La llave Del poder Que pusiste En cada uno De nosotros Esas riquezas Se activan Para vos Y para tu casa Para tus hijos Y para los hijos De tus hijos En el nombre En el nombre De Jesús Ahora 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 Abrace la fe Y declarale A Dios Que quiere Señor En términos De la economía De su trabajo De lo que sea Dígale Hasta donde Quiere llegar Personalmente Los que están Conectados Por favor Háblenle a Dios Háblenle a Dios Háblenle a Dios Háblenle a Dios Ahora Ahora Háblenle a Dios Ahí está 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 Consagrese Ahora Algunos dicen Yo quiero ir Ahora A otro nivel Yo quiero Señor Que me des La sobre abundancia Para poder Empezar A ser Un dador Ahora 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 Declaro Ese río De abundancia Cayendo como Una llovizna En este lugar Esa misma Llovizna Está cayendo Sobre Cada uno De los que están Conectados En cada red En este momento En cada red Social Ahora 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 ¿Saben qué siento? Que se desató una lucha Se desató una lucha Me gusta Me gusta Estamos por romperle La cara al diablo Así que Aquellos que estaban Con luchas Con la lucha De ellos El Espíritu Santo Me dice que muchos Están luchando Pero con sus hijos Que están agobiados Por falta de trabajo O por deudas O por lo que sea O porque se recibió Y no tiene trabajo No importa lo que sea Usted empiece a traer Esa bendición Para usted Y para su casa En este momento Pido que los que están Bautizados en el Espíritu Santo Comiencen a orar En otras lenguas Y los que no están Bautizados en el Espíritu Santo Hablen en castellano Y den gracias a Dios Por lo que está viniendo Este despertar De las finanzas Ahora Es un despertar Para vos Y es un despertar De la sobreabundancia Para ser un sembrador El problema Que vas a tener Es que cuando sos Un sembrador La cosecha Se vuelve tan grande Que empieza a generarse Una cadena imparable En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora mismo Señor Nos unimos En esta oración De guerra Veo oposición Veo demonios De argumentos Que se agarran La cabeza Y salen gritando Veo demonios De miseria Algo está pasando Algo está pasando Hay conflicto En el infierno Veo Algunas jerarquías Espirituales Que están Furiosos Con sus demonios Hay unas peleas Echan las culpas Entre ellos Porque se están Desmoronando La edificación De pobreza Que hizo Se está desmoronando Se va a desmoronar De tu casa Se va a desmoronar De esa 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 edificación De escasez Se desmorona De tu apellido Se desmorona De tus parientes Se desmorona De lo que te rodea Porque Dios Está por mostrar Su gloria A sus hijos Ahora Ahí está 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 Por el lenguas Un ratito más Ahora Yo me levanto Y definitivamente Declaro Diablo No te queremos En nuestra economía Ni en nuestras finanzas Hemos liberado Nuestras finanzas De maldiciones La hemos sanado De enfermedad En las declaraciones Que hicimos Pero ahora Declaramos Que empieza El despertar Ahora Hecho fuera Todo demonio De endeudamiento Reprendo Cadenas Y ataduras Y esclavitud De deudas Esas deudas Se quiebran Declaro La unción Para hacer riquezas Sobre aquellos Que estaban Endeudados Porque el yugo Se pudrirá A causa De la unción En el nombre De Jesucristo Ahí está Ahí está Me levanto Contra demonios Mentirosos De argumentos Me levanto Ahora Contra los demonios Que eran Devoradores Ladrones De las bendiciones De los hijos De Dios Los echamos Fuera En el nombre De Jesús Y se empiezan A quemar Tienen que salir Huyendo De las casas Del trabajo Maldiciones Que venían De generaciones Llegaron Hasta hoy Punto Salen fuera 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 En el nombre De Jesús Más 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 Están cayendo Cáscaras Yo creo Que son las Cáscaras De la semilla Que estaban Esperando El momento Exacto De Dios Para despertar La enorme Planta El árbol El árbol Gigante De Dios Que está En ti Están cayendo Cáscaras Y ahora Tu fe Empieza A activar El árbol El árbol El árbol El árbol El árbol